La parte femenina y la mano, mamá. Dan ganas de irnos a bailar después de habernos... Sí, qué rico. Bueno, tenemos una cantidad enorme de comentarios que nos han llegado. ¡Auxilio, FQ! De verdad que son varias... Lo que tengo aquí, gracias a Grinch, me está ayudando con este Disco Live, pero no puedo ni siquiera ver si tengo e-mails. Es muy complicado hacer todo el tiempo. Pero bueno. Tal vez estábamos con vos. Sí, bueno, ¿qué digo? ¿Cómo te...? O sea, si yo te digo... Mucho gusto, Talaya, Silvio Blanco. Y me gustaría conocerte, me gustaría saber de vos. Ok, bueno, yo voy a empezar a explicar por qué solo prefiero que me digan Talaya. Y es porque Talaya es un personaje que me ha costado 22 años, casi 23, a construir. Pero lamentablemente, por otro lado, a pesar de que me siento muy feliz de toda la carrera que tengo como transformista, Talaya le robó mucho tiempo a mi familia, a José Antonio, que es como realmente me llamó. Entonces, yo decidí reservar mi nombre de pila, única y exclusivamente a mi familia, como forma de devolverles el tiempo que Talaya le robó. Pero para el resto del mundo, soy Talaya. Ok. Entonces, por eso siempre me presento con este nombre. Pero yo me defino como un hombre homosexual. Yo no quiero... Nunca he tenido la inclinación por... O el pensamiento de en algún momento cambiar mi aspecto físico para... Ni operarme, ni ponerme implantes, ni nada de eso. Porque estoy muy feliz con mi sexualidad, con mi homosexualidad. ¿Y cómo empezó todo esto de transformismo? Bueno, yo creo que esto empezó desde que yo empecé a entender la música, con cinco años, cuatro años. Siempre la imagen femenina, yo creo que siempre me llamó mucho la atención. Los brillos y todo, a pesar de, como te digo, mi... Amo, mi masculinidad. La imagen femenina para mí siempre fue como... ¡Wow! Lo más lindo, lo más llamativo. ¿No te imaginaba más alto? Sí, todo el mundo se imagina que soy más alto. Y luego me dicen... Me imagino que de esos son los tacones... Enormes, enormes. Enormes como... Sí. Sí, luego ven y me dicen... ¿Esto es Talaya? Pues sí, eso soy yo. Sí, sí, bueno... El nombre es muy grande, eso es... El nombre es muy grande, entonces lo imagino. Lo que están viéndote en Facebook Live, pues sí, sos un hombre bajito. Bajito. Bajito es un... Bajito es un pitufo. Yo soy más todavía. Bueno, bajito, menudito, delgadito, ¿verdad? O sea que... Y cuando yo veo tus fotografías y tu transformación y todo, es que... Esa es la idea, sí, es la magia del transformismo. Esto es lo que me llamó la atención, porque yo vi una película con nueve años, tendría ocho años. Tacones lejanos. Ajá. Esa película fue como... Escuché ángeles y se me abrió el cielo y vi el sol y el arco iris y todo. Yo dije, esto es. Lo que pasa es que a esas edades, lógicamente, siendo el único hombre de cuatro hijos, con un padre súper machista además, decir, esto es lo que yo quiero, es como castigo seguro, ¿no? Físico y además de otro tipo de castigos. Entonces uno se cohibe, se cohibe, hasta el punto en que ya no puede más. Entonces en mi adolescencia descubrí, o fui a una fiesta, invitado a una fiesta de cumpleaños, y un personaje de los que estaban ahí hizo un espectáculo vestido de mujer. Y yo después de dos cervecitas, que fueron mis primeras cervecitas en el 94, con 14 añitos, dije, ay, yo me he visto tan bien. Hice un espectáculo, mi primer espectáculo, así fue una fiesta privada, y a todos les gustó tanto que yo dije, aquí me quedo. Con 15 años ya empecé a hacer espectáculos en serie, de transformismo, y a los 17 ya estaba en un escenario de una discoteca. Y hasta la fecha. Ahora soy actriz de cine. Gracias. Eso no se le pregunta una dama, Silvia. No, yo también, es que usted está muy guapa, mi talla, yo no, yo no, yo tengo 37 años. Quiero leer un mensaje, porque aquí leemos todos los mensajes, y la verdad que opiniones hay miles, ¿verdad? Y yo quiero leerlo, porque, pues sí. Dice Silvia, con todo respeto, ¿qué pueden enseñarles estas personas de desviadas sexuales? Por más talentos que tengan, están viviendo en las piñeras. Cambio de mis horas, serán otras. Sé que muchas personas harán lo mismo, y no es que tengamos nada en contra de ellos, simplemente nada de ellos. De todas maneras, tu programita es bien marido. Muchas gracias. Yo puedo responder eso, por favor. Porque a mí lo... Con respeto, podemos contestar cualquiera. Yo le digo gracias. A mí, yo también, muchas gracias y bendiciones. A mí, porque sé que me está escuchando todavía. A mí me parece muy gracioso, igual que comentamos hace un rato algo, que la gente dice, yo lo respeto, pero, a partir del pero ya no hay respeto. O sea, se perdió, ¿verdad? Tu mensaje de sí, está bien, pero, o sea, borrémoslo. Pero, porque después del pero viene una negativa. Entonces, me parece que cuando uno... Todos tienen todo el derecho de opinar. Pero, a mí lo que no me gusta es ese doble discurso. De, sí te respeto, pero por otro lado no me estás respetando. O sea, me estás diciendo, me estás cortando mi libertad, mi individualidad, mi naturaleza, además. Porque eso no es algo que me inventé de la noche a la mañana. Yo nací con mi condición. Yo nací con mis gustos. Yo nací con mis inclinaciones, o llámelo como quiera llamarlo. Pero yo nací así. Yo creo que si yo... Tengo dos formas de pensar. Yo creo que si yo tuviera el poder de volver a nacer y elegir, elegiría exactamente lo mismo que he vivido. Porque es una vida dura, pero también una vida de mucha libertad y de mucha tranquilidad espiritual cuando uno la conoce. Por otro lado, si yo supiera que voy a ir en contra de tanta gente y voy a recibir tanto odio, ¿usted cree que yo elegiría este camino? No, definitivamente no. No creo que una persona inteligente elija ir en contra de todo el mundo sabiendo todo el odio que le va a caer encima. Entonces son cosas que uno no elige y simplemente acepta y vive y ya está. Yo creo que, o sea, a ver, aquí hay otros mensajes. Si nos da tiempo, pues los vamos a leer también. Yo creo que, a ver, quienes hemos nacido sintiéndonos a gusto con el sexo que nacimos, con el género con el que nacimos. Soy mujer, nací mujer, soy mujer, me siento mujer. En fin, yo no entiendo a la gente que tira tantas piedras. Es que de verdad es como, le sale como una rabia interna, le sale como algo que son capaces de decir barbaridades, como las que tengo aquí algunas escritas. Como haciendo mención a lo que decía Zoe, dice, voy a leer este, dice, a ver, ¿dónde está? Ya se me... Puedo apostar que es de mi sexualidad lo que van a hablar. No, no, en... O sea, yo quiero... ¿Qué habla de paja? A ver, si tiene penes niño, si tiene vagina niña. Ahora resulta que podemos elegir qué queremos ser. Es que de nuevo, ¿no? Es algo que se... ¿Cómo lo definía? Esto es como el autobús este que salió en España de... Los niños tienen vulva y los niños tienen penes. No te dejes engañar. Por Dios, la mente no tiene... Género. Género. La mente no tiene el espíritu, no tiene genitales. Tan espirituales que somos a veces, y pasamos... Tan espirituales que somos a veces, ¿verdad? En un país tan religioso y pasamos por encima de nuestro espíritu, de nuestra mente, y lo centramos en lo genital, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos capaces de hacer, ¿verdad? De crear. Respondiendo también a lo que dice el otro señor, yo siento que la gente que más rechaza es la que más represiones tiene contra sí misma, ¿verdad? Porque yo siento que si a mí no me afecta nada, no tengo por qué rechazarlo. Exacto. Igual, cuando yo quiero educarme, pues me educo y respeto. Y lo que estaba diciendo, Carla, es cierto. O sea, yo no creo que... Si pudieras elegir, digo, te tocó y estás feliz en tu piel. Es lo que te tocó y así tienen que ir ustedes con mucho respeto. Pero definitivamente... O sea, ¿por qué la gente, si somos diferentes, si ustedes nacieron de una manera diferente al que nos está escribiendo aquí, supuestamente? Como bien lo estás diciendo vos. O sea, tu vida no le está afectando a la vida de él. Entonces, ¿por qué nos respetamos? O sea, ¿por qué no somos... ¿Por qué no llenamos de verdad nuestra vida más de respeto y de aceptación y de amor? Tenemos comentarios en el Facebook Live. O sea, ¿por qué no? Saludos. Y yo hice esto en mi popular. Qué bonito. Delele, déjame mi página, por favor. Exactamente No, no está Espero que mañana ya esté Muchas gracias Exacto, esa es la respuesta Saludos Qué bello Exacto Porque el transformismo, a ver Es una exageración Por ejemplo, que es totalmente ¿Verdad? Exagerado El arreglo Exactamente, pero es un transformismo Es así, o sea, un drag queen no va a salir vestida Como vengo yo aquí, voy Tal vez se refieren a los drag queens Que son más exagerados Pero eso es una caricaturización De la imagen femenina Es una forma de expresión Es como el cuadro de Dalí A la par de un moned No sé, son cosas distintas Pero al fin y al cabo es una pintura Las dos cosas En este tema, porque vamos a ver Lo de la parte de las hormonas Que ha sido noticia estos días Como haciendo reflejo Un poco del comentario Que le dio a Grinch Tenemos uno que dice Buenas tardes Yo opino que ser trans No es una enfermedad Por lo que no se debe usar Recursos de la caja Para ningún tratamiento estético Ni hormonal Creo que deben de respetar También nuestra opinión Entonces ahora Me gustaría escucharte Anita Ok No es una enfermedad Aunque estamos en lo cierto Es una condición Que requiere Que tiene necesidades Y parte de ella Para las personas Que quieran usar hormonas Porque aquí tenemos que aclarar No todas las personas trans Quieren usar hormonas Hay personas que eligen Otros tratamientos Otros procedimientos estéticos Y entonces tenemos que aclarar algo La prevalencia Según investigaciones de otros países Porque lastimosamente No tenemos un mapeo nacional Hablamos de uno por cada mil Uno por cada mil trescientos Es decir, estamos hablando de una minoría Yo siempre pongo este ejemplo Porque digo, ¿cuánto gasta la carga? Uno de cada mil trescientos personas Nacidas en el país Pueden ser una persona trans Pueden ser Porque no tenemos un mapeo para Es bajo Pero no es tampoco tan rebajo Pero mucho ojo Es bastante significativo en realidad No todas las personas trans Van a querer hormonas O van a querer una cirugía Exacto Y otro punto importante Al ser una condición Pensémoslo Equiparado por ejemplo A la condición de la discapacidad Es decir, ¿por qué lo pongo en ese nivel? Porque la discapacidad tampoco es una enfermedad Pero una persona con discapacidad Necesita cirugías Necesita una serie de medicamentos Entonces son condiciones Pero eso no nos cuestionamos ¿Con cuánto se gasta? Yo tenemos que pagar todos Exacto ¿En dependencia? ¿En cuánto se gasta en los fumadores? En los fumadores En la drogadependencia En accidentes La divina soy de soy Levanta la mano Sí Estoy La verdad es entender Digamos que estamos hablando En Latinoamérica Una población Que de 35 años Ahora bajamos A una esperanza De 32 años Entonces hay una realidad Inclusive médica ¿Verdad? Porque para nosotras Si es una necesidad Poder hacer estos procesos ¿Verdad? Las personas Que si decimos Las hormonas ¿Verdad? Nos van a ayudar Para poder cambiar Estas características Entonces entender El hecho Que yo Aunque esté en la universidad Que yo Aunque tenga mi familia Biliógica conmigo Aunque esté formando Con mi pareja Ahora un nuevo hogar Y demás También necesito Esta parte De poder tener Un endocrinólogo Que me pueda acompañar Con esta información Que sea un endocrinólogo Preparado Que la caja Inclusive Ellos tengan Este protocolo Esto es algo Que necesitamos ¿Por qué? Porque no es digno Para mí Y esto es algo Que estoy reclamando Y por dicha Ahora se dice En realidad No es digno El hecho Que yo Actualmente Con 21 años Estoy en la universidad De Costa Rica Buscando para sacar Mi bachillerato Y futuramente Licenciatura Mi carrera Trabajo social Y aceptar No poder hacer Un proyecto De vida Futuro Porque tenga que aceptar Morir a los 32 años Es absurdo Digamos Es absurdo Inclusive Que en otros países Donde ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una misma Como decía Natalia Interiormente Nos cierran las puertas En el espacio laboral Entonces Están La mayoría De la población 97% De la población Transfemenina 97% De la población Transfemenina Se encuentra En trabajo Sexual remunerado Entonces Son mujeres Trans Que están En las esquinas De Costa Rica Que están Vulnerables A que las vayan Les den Conbalines Para igual Drogadicción Y demás O sea Es una condición En la cual Inclusive salud Te lo niegan Te niegan Educación Te botan De las aulas No hay solamente Un espacio Te botan De las familias Te dejan Sin casa Te dejan En una esquina Y encima En la esquina Te agreden Todavía Entonces Es una realidad En Latinoamérica Estamos hablando Que donde las personas De género Personas no trans Están viviendo Ya una esperanza De vida Bastante alta En Latinoamérica Nosotras No tenemos Que aceptar Realmente esto Y las cuestiones De las pastillas La salud Y demás Esto viene a responder O sea Como población No tenemos trabajo No tenemos dinero También para poder Costearlo Y necesitamos esto Yo lo que quedo Siempre bastante abierta Es si ustedes quieren Pueden seguir En mi perfil De Facebook Sobe Montero Buscar donde yo voy a estar En activismo y demás Y yo se los puedo decir También de frente Para que ustedes sientan La parte humana Que es pasar una Esto No es fácil Esto no es elección A ver Ustedes no es lo que quiero Y aquí no es que yo nací O sea Que soy homosexual Y entonces Como yo quiero tanto A las mujeres Entonces me quiero hacer mujer No, no es que No es eso No, no es un capricho Exactamente No es un capricho Dime, Natalia Bueno, igual Si fuera por admirar A mi madre O a mi padre O a dos mujeres admirables Como ustedes Que tienen de pecado Si fue una figura representativa En algún momento Para mí Mi madre Como ama de casa Como jefa de familia Fue mi mejor ejemplo de vida Entonces no me voy a sentir Jamás avergonzada De representar a una mujer Como se les ocurre Primero que todo ¿Verdad? Segundo, como dices Hoy, como dice Ana Hay 575 millones 575 mujeres trans En la gran área metropolitana Hay un pequeño informe Que habíamos hecho Hace mucho tiempo En Transuría 575 mujeres trans En trabajo sexual remunerado En el área central Metropolitana Exacto En trabajo sexual remunerado La mayoría ¿Verdad? Porque como dices hoy No tenemos una libertad De escogencia ¿Verdad? No podemos Decidir por nosotras Que podemos estudiar A donde podemos trabajar Porque lastimosamente La sociedad nos da Ese libertinaje Y ese único cupo laboral Que es una esquina ¿Verdad? Como dice Zoe O páginas de internet Donde las chicas Están sumamente sexualizadas ¿Verdad? Me parece nefasto Que la gente diga Que estamos mal nosotras Cuando ellos son los Que nos tienen plantadas En esquinas Cuando ellos son los Que nos sexualizan Cuando ellos son los Que se van directamente A lo genital Y no a la capacidad De cada una de nosotras Tú eres una mujer capaz Que está en ese momento En la universidad Que tiene ganas De salir adelante Igual que todas nosotras Y que yo sé Porque lo he vivido En carne propia Que es sumamente difícil Ver cuántas puertas Se cierran Por el hecho De ser mujer trans Quiero leer algunos mensajes Rápidamente Ya tenemos casi Que entregar el programa Buenas tardes Silvia Lo que pasa con este tema De los transformistas Bueno, no solamente transformistas Pero así lo pone Es que la sociedad tica No está acostumbrada Y no asimila a estas personas En lo personal No me perjudican Y cada persona Merece respeto Atentamente David Hola Silvia No, este no Me está pidiendo el teléfono No, el agua Soy muy respetuosa De la decisión de ellos Pero considero que si Dios hubiese querido Que ellos nacieran mujeres Ellos hubieran nacido mujeres A ver Buenas tardes Silvia Invitados Yo tengo una familia Un familiar que es lesbiana No tengo ningún prejuicio Contra nadie De hecho Les deseo muchas bendiciones Vivo en Estados Unidos Y lo que percibo aquí Es como choca Y quizás Por eso las críticas A la comunidad gay Es la forma En la que actúan Y se visten Por ejemplo En los desviles A ver Son demasiados temas Cuánto aparte Si es que son Son muchísimos Y hay muchos más Mensajes Que no nos va a dar tiempo Porque ya tengo que entregar En un minuto Muchísimas gracias Por estar aquí Esto de verdad Es tema Para seguir Yo sé que a los oídos De algunas personas Puede ser algo fuerte Yo de verdad Llamo al amor Que tenemos todos dentro Siempre utilizo esa palabra Amor que les hago llegar A cada uno de ustedes Por haber aceptado la invitación Muchas gracias Y como se llama Yánica Gracias Seguimos en la Gracias a vos Seguimos en la labor Este domingo Tenemos Marcha Tenemos marcha Y así Ay si Están súper invitados Este domingo Y en fecha Todos saludarlos Marcha Por la diversidad Y bueno Ahí estaremos De verdad Muchas gracias Mañana tenemos Consejitos de belleza Con Ángel Rafael Así que Vamos a tener Un programa de viernes Este Rico Y a disfrutarlo mucho Se les quiere mucho Se les respeta mucho Pido respeto También De la misma manera Este Y nos vemos Si los quieren De lunes a viernes A las 3 de la tarde En este su programa Como dice Silvia Chao Chao Gracias Qué lujo Chiquillos Muchas gracias Por estar aquí Qué lujo Una bendición De verdad Este tipo de espacios Para poder uno Externar todas las cosas Que hay que externar Yo había estado Con Carlos Hace años En un programa Y le cayeron las redes Pónganse aquí Muy rápido Porque ya tenemos Venga Yo vengo Yo vengo El mío El mío Yo se los paso a todos Sí Mejor Ya está la La ridícula Que ella Ya la ha visto Venga Hola 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 Ya Ya Listo Vámonos Que ya Entran hechos Saludos Todo Nos vemos Nos vemos Sí Te acuerdas De mí Bueno Chiquillos Hemos terminado Muchas gracias Por estar ahí Pendientes De De la transmisión Y por Y por Si quieren seguirla Completa Porque yo solamente Puse una parte La pueden ver ahí En la página De Silvia De como dice Silvia O en Tenetica En la página De Facebook Ahí está la transmisión Completa Y muchísimas gracias Por el apoyo Más tarde Voy a contestar Todos los mensajitos Y todos los comentarios Hey Anita Ven Para que salides A mi público Ella fue la que me invitó Es nuestra queridísima Anita Que siempre anda Pero es la mamá De todos Nosotros De todos y todas Así que nada Ya lo saben Por ahí nos vemos Yo luego me Me encargo De contestar Cada mensaje Ay Tanto Dios Así que muchas gracias Chicos Resortes a todos Y bendiciones Chao pescao Yo ahí igual Ahorita